Vamos a hablar del concepto de equilibrio y de los diferentes tipos de equilibrio que tenemos en termodinámica. Un sistema cerrado, recordemos que es un sistema que tiene una cantidad de materia constante porque no puede intercambiar materia con los alrededores, diremos que está en equilibrio termodinámico cuando cumpla estas tres condiciones que tenemos aquí. Por un lado tiene que estar en equilibrio térmico y estar en equilibrio térmico significa que su temperatura está definida, la temperatura del sistema está definida y es igual a la temperatura de los alrededores. Por otro lado tiene que cumplir también la condición de equilibrio mecánico, lo que quiere decir que la presión del sistema está definida y es igual a la presión de los alrededores. Y por último tendrá que cumplir también la condición de equilibrio material y es que la composición del sistema esté definida. Hemos puesto aquí este esquema como ejemplo de un sistema que estaría en equilibrio termodinámico porque cumple las tres condiciones, su temperatura está definida, tiene un valor concreto para todas las partes del sistema y es igual a la temperatura de los alrededores. Su presión también está definida y es igual a la presión de los alrededores. Y la composición del sistema también está definida. Es importante darse cuenta de que se deben cumplir las tres condiciones para que podamos decir que el sistema está en equilibrio termodinámico. Si solo se cumplen dos de ellas y una se cumple, no podremos decir que tenemos equilibrio termodinámico. Eso es lo que vemos en estos ejemplos. Mira, en el ejemplo de la izquierda no tenemos igualdad entre la temperatura del sistema y los alrededores, por lo tanto no tenemos equilibrio térmico. Y eso hace que, aunque sí que tengamos equilibrio mecánico y equilibrio material, no podamos decir que hay equilibrio termodinámico. Tendríamos que decir que no hay equilibrio termodinámico. Y aquí en el ejemplo de la derecha, la condición que no se estaría cumpliendo sería la condición de equilibrio mecánico. Sí que tendríamos equilibrio térmico porque hay igualdad de temperaturas, sí que tendríamos equilibrio material porque la composición es constante, pero no hay equilibrio mecánico porque la presión interna y externa no son la misma. Por lo tanto, tendríamos que acabar afirmando que no tenemos equilibrio termodinámico en este sistema. ¡Gracias! ¡Gracias!